El presidente de la comunidad de Piedra Blanca en Aina denuncian que una mujer conocida como NECA tiene a la comunidad en zozobra pues indican que amenaza a la gente a punta de cuchillo e incluso ha atracado a varias personas del referido vecindario aseguran que sufre de problemas mentales y vive buscando problemas con todo el mundo además de que es muy peligrosa y representa una amenaza a la tranquilidad de la localidad por motivo a sus problemas mentales también se le ha visto a la vía pública totalmente desnuda le pedimos a sus familiares que tomen carta en el asunto ya que la misma puede ser atropellada y causarle un daño irreparable o hasta la muerte al momento de esta redacción nos informan que fue arrestada la mañana de hoy por todas las denuncias hecha en su contra también podemos rememorar que en años pasados en el banco del Reselva de los Bajos de Aina una mujer con enfermedad mental arremetió con la seguridad del lugar y varios motores a su alrededor que fue arrestada la mañana de hoy por todas las denuncias hecha en su contra de los Bajos de Aina tiene caro oh ¡Oh! ¡Way! ¡Way! ¡Ae! ¡Espante su cabello! ¡Ay! 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 Bueno amigos eso es todo por hoy, no olviden suscribirse y darle like. ¡Chaito pues hombre! ¡Gracias!